Lens TV Lens TV Like Zacatecas Like Zacatecas El joven actor Lambda García visitó la ciudad de Zacatecas como invitado al aniversario de un reconocido lugar, pero en su camino nos platica lo que piensa de esta bella ciudad de cantera y plata. Estoy muy sorprendido por lo bonito que es la ciudad. Digo, todo el mundo sabe que la República Vizcana se caracteriza por tener ciudades muy coloniales, pero creo que algo que tengo que resaltar de Zacatecas es que tiene una calidad en sus construcciones y tiene una muy buena manutención, ¿sabes? Creo que todos los edificios están perfectamente a mi cuidado, la cantera de todos los lados están increíbles. Entonces salí con una muy buena sonrisa y bueno, ya conocí la Alameda, el Jardín de la Madre, el Templo de Fátima, la Mina. O sea, ya fui como a varios lugares y creo que cada uno de los lugares turísticos a los que me llevaron he salido con una muy buena impresión de aquí. Nos comenta qué opina sobre el salto de algunos talentos de una televisora a otra. Pero digo, obviamente, si Betty Monroe pudo dar el salto y ella lo que hizo y le dieron un oye, va a protagonizar la novela a las ocho y media de la noche, qué maravilla. Creo que uno como actor y uno como conductor y uno como profesor en el medio siempre tiene que andar buscando qué te hace mejor persona o qué te hace fungir como mejor artista. Entonces, si tienes una oportunidad, pues lo haces, lo tomas y qué felicidad. Creo que Betty Monroe fue la cara de Azteca muchos años y creo que nosotros, me incluyo yo como TV Azteca, no nos tenemos que sentir ni que nos dieron una bafoteada en la espalda, ni que nos dieron un puñalazo, ni nada, porque es crecer. Su participación en el reality Sí Se Puede lo marcó en algunas otras actividades. Sí Se Puede fue un gran proyecto. Creo que fue un proyecto que me retó como ser humano. Bueno, ya había hecho un reality show antes, ya había hecho México Baila, igual con Azteca, me había quedado en un muy buen lugar y hacer Sí Se Puede me cambió un poco el paradigma de lo que puedes hacer tú. O sea, yo decía, sí, puedo bailar, sí, puedo hacer muchas cosas, pero aprendí que podía hacer en cinco días, aprendí a hacer cuerda española, aprendí a hacer aéreo, aprendí a hacer pole dance, bien hecho, aprendí a hacer patinaje artístico, o sea, son cosas que no te imaginas que las puedes hacer si no es bajo presión y si no es con este leitmotiv que tienes como de hacer las cosas mejor. Entonces, estuve muy contento y estoy muy feliz de haber participado en ese reality. El joven actor nos comenta algunos de sus proyectos en cine y en la empresa a la que pertenece actualmente. Sí hay propuestas, sí hay propuestas, ya he estado checando unos guiones muy divertidos, o sea, estoy tratando, quiero meterme un poquito más a, quiero hacer, sinceramente quiero hacer una película muy comercial, tengo ganas de hacer un chick flick, un chick flick bien hecho mexicano, creo que ahorita, desde hace unos años para acá, un par de años se ha manifestado en el cine mexicano una apertura en cuanto a, la gente cada vez está apreciando un poquito más y está, no está siendo tan malinchista, que nosotros nos tendíamos a ser súper malinchistas y decir, ay, una película mexicana está malísima, ay, qué mal está esto. No nos dábamos la oportunidad y creo que ahorita ya se está gestando, ya creo que todos aquí hemos visto, no sé si cortarme las venas o dejarme las largas, no sé si hemos visto Bajo la misma Luna, o sea, ya sabes, todas estas historias que han abierto. Y quiero hacer eso, quiero estar haciendo un chick flick bueno, ya tengo propuestas, ya estoy viendo en enero más o menos lo que puede pasar, ya estoy viendo en agencias, entonces no les puedo adelantar una que, porque no quiero que se me cede, si se me cede a qué oso, porque si no merece que soy un súper fracasado. Y con Azteca, que se está abriendo otra vez Azteca Teatro, se había dejado hace unos años lo que era el rubro de Azteca Teatro, por mil cuestiones, y retomamos con una obra que se llama Chico, conoce chica, que está bien divertida, es una comedia romántica, con toques melodramáticos, está padrísima, porque la dirigí Carlos Quintenilla Sacar, que es un gran director, dirigí ahorita Infidelidades, que está un sinfín de personajes, y del elenco está Bárbara de Regil, está Gonzalo García Vivanco, Cecilia Ponce y yo, entonces va a estar muy divertido, y a partir del 12 de febrero es el estreno, y seguramente vamos a venir por acá, porque quiere hacer como una girita, y voy a proponer Zacatecas. Y en plena plática, nos aclaran algunos de los rumores sobre su vida personal. Esta revista, una semana antes me había inventado que yo andaba con Maripilli Rivera, a la siguiente semana me inventan que ando con Polo Mori, entonces creo que ya no saben qué decir y qué no decir, y creo que uno estando en el medio, llevo 10 años, y creo que uno estando en el medio siempre tiene que tener en cuenta de que las cosas así van a suceder, y que uno va a estar en boca de todo mundo, y que a lo mejor en un futuro voy a tener tres hijos regados por todos lados, o que voy a tener, no sé, cualquier cosa. Uno tiene que asumirlo, y decir, bueno, pues ni modo, such is life, así es la vida, y que vengan los que tengan que venir, y yo estoy bien plantado con mi carrera, con mis cosas, y pues con mi felicidad. ¡Ahí vais a estar aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!